¡Vamos a dar inicio a la ceremonia de la clausura de Deportivo! ¡Viva Deportivo 2018! Para poder clausurar estos cuatro años consecutivos que se ha ido desarrollando esta Escuela Deportiva Municipal. Algo que ha sido a favor de todos los niños y jóvenes de nuestro distrito. ¡Viva Deportivo 2018! 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 Gracias por la docente, gracias a los regidores Y se ha propensurado, muchas gracias Con Carlos Reyes, el progreso continúa Municipalidad Distrital de La Tinguiña